Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es Nadie como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable Nadie es como tu bendito Dios, grande es tu fidelidad Le amo, le amo, le amo Es la rosa de Saron para mí Le amo, le amo, le amo Y algún día su rostro veré Le amo, le amo, le amo Es la rosa de Saron para mí Le amo, le amo, le amo Y algún día su rostro veré Te alabo, Señor Gracias, Padre Santo Muchas noticias Gracias, Padre Santo Gracias, Padre Santo